Música 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 Y eso va para la técnica 228 de Chahuites, Oaxaca. Que suene la conga, que suene el timbal. Conga, timbal, conga, timbal. Alegría, alegría, con sabor de tatuaje. Aquí es, Tarifú. ¿Socones? ¿Socones? Sensación Tarifú. Con orgullo, Cuchitán, Oaxaca para ti. Sí, originales, somos. Que suene la conga, que suene el timbal. Conga, timbal, conga, timbal. ¡Oaxaca! 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 Los profesores de la técnica 228 de chagüites Son fieles o no Pero a la escuela Ahí dicen que el novio estudió Ahí, César estudió ahí ¿Qué tal tus maestros, César? Ah, trabaja, trabaja Yo pensé que estudió Dice que trabajan, dice aquí en frente Ahora, ¿dónde están los hombres enamorados? Que levanten la mano a los hombres enamorados Pero de otro hombre ¡Ay! Arriba Juárez Y el que no lo crea que vea el mapa Bueno, pues hay una sorpresa Hay una sorpresa en esta tarde Vamos a presentarle a una chica Que viene desde la ciudad de las avenidas Desde Coatzacoalcos, Veracruz ¡La bulla para Stephanie González! Quien va a bailar Chequen, eh, chequen nada más Así que, música maestro Adelante, Stephanie No, no. No, no. No, no. Hay una roda Que viene la roda Para mí Que viene la roda schon Madame De la roda Que viene la roda esto Yang Y o A ver, solicitamos la presencia.